Bombonela, la casa del chocolate artesanal, una empresa con prestigio y trayectoria que desde la década del 40 elabora los más exquisitos productos para los paladares más exigentes. Una empresa emblemática, 100% argentina, que ha marcado un camino de éxito y profesionalismo. 70 años de presencia cuando hablamos de Bombonela, la casa del chocolate artesanal y cuando hablamos con Andrea Abrucese, referente. Hola Andrea. Hola, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Igualmente. Estamos acá desde hace 70 años en una casa que es la casa de todos los argentinos, ¿no? Cuando hablamos del rubro del chocolate. Sí, por supuesto. Acá por lo menos en Buenos Aires quedan muy pocas chocolaterías. ¿Es casi artesanal? ¿Podemos decir que es una de las únicas? Sí, artesanal, sí, es una de las únicas. Contame la actualidad, contame qué están haciendo, qué hay de nuevo. Lo que tenemos que decirle a la audiencia es que Bombonela fue la que hizo la Copa cuando fue el Mundial 78, tan famosa, que la hablamos en su momento y la mostramos en su momento, pero siempre hay cosas nuevas que van llegando. Sí, siempre hay cosas nuevas. Siempre estamos buscando figuras de chocolate, cosas que nos piden y que después quedan para la posteridad. Y siempre hay algo nuevo. Ahora estamos tratando de hacer que nos piden muchos botines de chocolate. Botines de fútbol. Claro, botines de fútbol, sí, sí, sí. Así que bueno. ¿Y viene con diferentes cuadros? Por supuesto, a gusto del consumidor. Eso seguro. ¿Qué es lo que más se pide? Además de Boca y River. Y Racing, Estudiantes, San Lorenzo, esos son los que más se piden. Y es sobre todo para regalar, ¿no es cierto? Sí, en un 90% eso es para regalar. Hemos pasado hace poquito el Día del Amigo. ¿Qué se estuvo llevando en ese momento? En el Día del Amigo y en general la gente llevó mucho las tabletas con mensaje. Feliz Día del Amigo, bueno, somos amigos, ese tipo de cosas. Se acerca al Día del Niño. Y el Día del Niño acá hay de todo. Cuando tenés cámara de fotos, celulares, lápiz de colores, cancha de fútbol, pelota de fútbol, auto de carrera, revólveres, pistolas, muñecas, herramientas, lo que se te ocurra. Contame un poquito qué es el referente, cuál es la figura o lo que más hoy se lleva a la gente como referente de Bombonela. El chocolate artesanal. El chocolate artesanal es lo que la gente más busca y determinadas cosas que son propias de la casa. Que tienen secretos, no es que no los hagan en otros lados, pero tienen pequeños secretos que los hacen especiales como las pasas al rum, cerezas con chocolate amargo, crema de mango y todos esos sabores extraños. ¿Vienen de todos lados cuando hablamos de Bombonela? Vienen de todos lados, sí, sí. Incluso de muchos países de Latinoamérica. Brasil, Perú. ¿Y en el interior del país cómo está catalogado? En el interior del país, muy bien. Tengo muchos mensajes y muchos requerimientos de envíos para el interior del país. Ustedes hacen mucho envío, ¿no? A diferentes provincias. Sí, en realidad tratamos de satisfacerlo dentro de lo posible. No es un tema muy fácil acá para hacer eso. No hay mucha mensajería que se pueda manejar con facilidad en la entrega. Sacando obviamente lo que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hablamos un poquito de la actualidad del rubro del chocolate, Andrea. El rubro del chocolate es un rubro raro. Raro en el sentido de que es como ajeno un poco a la situación. ¿No pasa por los mismos avatares que pasan otros rubros del país? No, bueno, sí. Pasar los avatares se pasan. No, no. Tampoco es que estamos exentos. Pero es como distinto. La gente se sigue dando el gusto, compra menos, pero se sigue dando algún gusto y el regalo y se sigue moviendo. Hay cosas que se paran completamente. Exactamente. Cuando hablamos del gustito de Bombonela, hablamos de la diferencia, de este secreto de elaboración que los identifica. Por supuesto. Siempre la base es la excelencia de la materia prima. Y eso es lo que nosotros tratamos de mantener a través del tiempo y bajo ningún concepto y bajar la calidad del producto. ¿Se puede seguir proyectando? Siempre se puede seguir proyectando. Son tiempos más cautelosos, pero siempre, aparte siempre hay que seguir proyectando, porque si uno no proyecta, no crece. Y crecer, crecer a veces también es permanecer. No solo crecer, es expandirse y agrandar. En Argentina, crecer, permanecer ya nos cuesta mucho. Y ya permanecer es una cosa bastante compleja en la Argentina. Así que, pero siempre hay que hacer, hay que apostar a elaborar cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Siempre, siempre. No se puede parar en eso. Muy bien. Estuvimos en Bombonela, la Casa del Chocolate Artesanal. Andrea Brucese es referente, es titular, está sobre la avenida Corrientes, sobre la avenida que no duerme. Y cuando hablamos de este lugar, hablamos de una distinción a través de tantos años, de siete décadas de permanencia en nuestro país. Gracias, Andrea, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre. Con gusto. Llegamos así al final de nuestro programa. Los espero el martes que viene en este mismo horario. No se olviden que estamos repitiendo esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevainagentv.com.ar Y como siempre, nuestras entrevistas están colgadas en www.somosprotagonistas.blogspot.com Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. A auspician Somos Protagonistas Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes Coronel Suárez 171 Avellaneda Teléfonos 4203 7529 y 4203 3091 Semaco, Avenida Olivera 790 Capital Federal Teléfono 4672 1302 Smata, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina Avenida Belgrano 665 Capital Federal Teléfono 4340 7400 Federación de Círculos Católicos de Obreros Asociación Mutual Padre Federico Grote Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote Econor Sociedad Anónima Juan Jauregui 1735 Ituzangó Teléfono 4481 2352 www.econorsa.com.ar Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Moreno 1140 Capital Federal Teléfono 4383 5432 Construcciones Siglo XXII Sociedad Anónima Avenida Chiclana 3599 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4922 0768 Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo Gualeguay 1255 Capital Federal Teléfono 4361 9891 Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Libertad 1668 Capital Federal Teléfono 4815 3102 Business Protection Services SRL Teléfono 4504 4246